A lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de efectuar diversas visitas a lugares emblemáticos para la humanidad y yo recuerdo en especial alguna de ellas, por ejemplo, esa visita al campo de concentración de Auschwitz. Pero algo más emocional, algo más terrible, sobrecogedor, se produjo cuando visité la casa en la que Anna Frank y su familia, además de unos amigos, se habían refugiado durante 25 meses, entre 1942 y 1944. Han pasado muchos años tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía sigue emocionando el recuerdo de sus víctimas. Y siguen subiendo las cifras aún hoy en día. Ya se habla de más de 60 millones de muertos en esa Segunda Guerra Mundial, más de 40 en Europa, tan solo en Europa. Pero escuece, pellizca el alma comprobar cómo millones de seres humanos fueron a parar las cámaras de gas, a los hornos crematorios, a las orcas o a los paredones, por el simple hecho de ser diferentes a los llamados perfectos. Millones de judíos, gitanos, homosexuales, minusválidos, murieron por ser distintos a los arios. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial habitaban en Europa unos 11 millones de judíos. Cuando terminó el conflicto apenas quedaban 5. 5 millones tan solo. La solución final fue decretada en 1942, pero antes ocurrieron, acontecieron cosas que conviene comentar. La Gran Guerra, provocada entre 1914 y 1918, en inicio en ese 28 de junio de 1914, con el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, a cargo de unos terroristas serbios, terroristas nacionalistas serbios. Gabriel Opríncip fue el que disparó aquella pistola de calibre 22, acabando con la vida del heredero Francisco Fernando y de su mujer. Alemania entró en la guerra, aliada con los austrohúngaros. Y fue terrible para las potencias centrales. En noviembre de 1918, terminaba esa guerra con la derrota total de estas potencias y el caos económico y social de Alemania. Curiosamente, Otto Frank, el padre de Anna Frank y su hermano Robert, participaron en esta Primera Guerra Mundial como soldados del ejército alemán. Y es que eran alemanes, alemanes convencidos, de religión judía, pero poco creyentes, poco religiosos en la práctica. Se sentían alemanes, como tantos otros miles de judíos. Y también sufrieron con pena, con tristeza, aquella puñalada por la espalda de la que hablaron los oficiales alemanes. Y también pasaron con penuria por el terrible y devastador escenario económico que se planteó en Alemania tras el tratado de Versalles. Las indignataciones de guerra fueron abusivas. Fueron tan altas que prácticamente la nación alemana quedó destruida, abocada a un futuro incierto. Las calles de las principales ciudades germanas se vieron inundadas por mendigos, desempleados, y eso por supuesto siempre es campo abonado para los grupos radicales. Esos que pueden prometer lo intangible. Esos que pueden prometer los mejores sueños. Pequeños partidos como el comunista o el nacionalsocialista se favorecieron de esta situación caótica. En el año 1923 el dinero dejó de tener prácticamente valor. En el año 29 la situación se incrementó con el gran crack económico de la Bolsa norteamericana. En muchas ocasiones hemos hablado en nuestro programa cómo afloraron muchos psicokiller, muchos psicópatas que abusaron de la situación, de lo que había en las calles alemanas. Todos nos acordamos del vampiro de Düsseldorf o el carnicero de Hanover. Pues todas estas situaciones, todas estas inclemencias sociales fueron fruto de ese pesar económico. En estos años 20 la familia Frank no se puede decir que viviera mal. Conformaban eso que se llamó una pequeña clase media. En esa Alemania de posguerra Otto Frank trabajaba como bancario, trabajaba en un banco y eso posibilitaba una mejor vida para su familia. Se casó a edad tardía, ya con 36 años, con Edith Hollander, una jovencita guapísima de 25 y juntos soñaron con crear un hogar. En el ámbito de la religión hebrea, pero como ya os digo, sin ser muy rigurosos en la práctica religiosa. En el año 1926 nacía Margot, la mayor de sus hijas, y el 12 de junio de 1929 nacía Ana. Viviana en Frankfurt del Meno, una localidad que intentaba salir del ahogo económico, de la terrible depresión. Pero aquella república de Weimar no iba a tener un futuro muy halagüeño. Más bien sus días estaban contados. En 1932 un pequeño partido conseguía a base de promesas hacerse con el poder. El 37% de la población alemana en capacidad de votar votó por el Partido Nacional Socialista de Alemania. Ese partido que se llamó de los trabajadores. Al frente de ese partido se encontraba un tal Adolfo Hitler, que no había pasado de cabo en la Primera Guerra Mundial, un austriaco con ínfulas de pintor, que ahora se empeñaba en dirigir los destinos de la nación alemana. Y para ello exaltó los valores nacionalistas. Para ello se aferró al gran sueño de una nacionaria, una nación perfecta. Y empezó a acuñar un concepto, el Tercer Reich, el Tercer Imperio. Una época que debía extenderse más allá de los mil años. Y que debía dar como resultado la imposición germana al resto del mundo. En la mente de Adolfo Hitler se gestaron grandes proezas. Dar color, dar ilusión al pueblo alemán, crear grandes infraestructuras, reavivar el ambiente militar, el ambiente bélico y, por supuesto, la expansión territorial. Todo eso con algunos condimentos, como por ejemplo la predominancia de la raza aria sobre otras. El odio eterno a los judíos, que ya nos dejó reflejado en su obra Mein Kampf, Milucha. Una obra escrita desde la más pura ignominia, desde el rencor, desde la misantropía hacia el pueblo hebreo. Se decía, poco más o menos, que los judíos eran los culpables de todo. Que gobernaban secretamente el mundo. Y que eran los causantes de todos los males germanos. Dada la desesperación del pueblo alemán, no fue difícil abrirse paso. Y yo os digo que en ese año 32, el 37% de la población votó a Adolfo Hitler. El 30 de enero de 1933 se convertía en canciller. Poco más de dos meses después, las SS, el terrible órgano de ejecución nazi, se hacía cargo casi 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 de la policía alemana. Empezaban a revisar miles de fichas con expedientes de comunistas, disidentes políticos, judíos. Era el principio para el horror, el principio del holocausto. En marzo de 1933, los partidos políticos eran abolidos, eran prohibidos en Alemania. El Partido Nacional Socialista asumía el poder absoluto. Y Adolfo Hitler se convertía en el Führer de Alemania. Fueron las primeras notas, los primeros compases de uno de los capítulos más horribles en toda la historia de la humanidad. Miles de judíos empezaron a intuir que algo horrible se estaba gestando en el seno del Partido Nacional Socialista. Algo horrible hacia ellos. Y comenzaron el éxodo. Figuras relevantes, el caso de Albert Einstein, por ejemplo, iniciaron el éxodo hacia lugares 36.1大 isot un poco de las vigentes, los primeros compasen, los primeros compasen, el primeros compasen, el primeros compasen, los primeros compasen y los primeros compasen. La bonanza económica comenzó a llegar a las casas alemanas. ¿Cómo no seguir a aquel que nos estaba dando tan buena vida? A cambio se debía asumir algunos capítulos que al fin y al cabo eran asumibles. La familia Frank huye a los Países Bajos. Son conocedores que una pésima suerte, un tremendo infortunio, se puede hacer cargo de sus vidas. Otto Frank y Edith Hollander viajan a esos Países Bajos gracias a unos contactos establecidos por Otto que le permiten dirigir una sucursal de una fábrica de conservas de mermelada. Será en Ámsterdam, en la ciudad que sigue floreciendo a pesar de todo, que permanece ajena a los avatares europeos. Y en un barrio, un barrio nuevo de nueva creación donde llegan esos refugiados judíos, la familia Frank intenta por lo menos buscar una sosegada felicidad. Mientras tanto, en Alemania las cosas empeoran. El 10 de noviembre de 1938 estalla con toda virulencia lo que pasaría en la historia como la noche de los cristales rotos. Miles de comercios son asaltados por los nazis. Se crean piras donde van a parar libros, cuadros, instrumentos musicales. Los judíos son marcados definitivamente como si fueran animales. Y hay quien empieza a elevar su voz para plantear una solución definitiva. Una solución que acabe con el pueblo judío fuera de Alemania. Bien instalado en islas como Madagascar o bien exterminado. Uno de los principales precursores de esta idea es Heinrich Himmler, el gran jefe de las SS. Himmler intentaba ser una especie de ministro pagano de asuntos religiosos. Soñaba con el nacionalsocialismo no solo como política sino también como religión, como filosofía vital de todo un pueblo. El 1 de septiembre de 1939, tras algunos episodios de denominados Anschluss, la expansión vital, en los que los alemanes han sometido a Austria o a Slovaquia, pues ese 1 de septiembre de 1939 estallan las hostilidades, estalla la guerra y Alemania invade Polonia. Los polacos serán principales sufridores de esta segunda guerra mundial, con más de 5 millones de muertos en la larga y macabra lista. Ya os digo que en ese año de 1939 existían 11 millones de judíos en Europa. A lo largo de la contienda fallecieron 5 millones 978 mil. Países como Polonia vieron disminuir su población judía en más de un 80%, con casos vergonzantes como el del gueto de Varsovia, donde fueron hacinados más de 500 mil judíos. Las noticias llegan a Amsterdán. Otto y Eddie Frank se preocupan por lo que está sucediendo. Y la abuela, la madre de Otto, llega y se instala con ellos, llega a vivir con ellos, aunque para su suerte moriría a principios de 1942. No tuvo que ver cómo su familia desaparecía. En estos años, todavía Holanda está libre de la guerra, pero en mayo de 1940, los Países Bajos son invadidos por Alemania. La resistencia es feroz a cargo del ejército neerlandés, pero hay también muchos afines al nacionalsocialismo en Holanda, y colaboran con los invasores. Desde ese año de 1940, los judíos empiezan a ser objetivo del punto de mira alemán. Tienen que notificar cualquier movimiento. Cualquier aspecto de la vida cotidiana no pasa desapercibido para las SS que se han instalado ya en Holanda. Hay miles de judíos asilados en el país. De hecho, las cifras son terribles. Cuando se hizo recuento, a final de la Segunda Guerra Mundial, más de 100.000 judíos holandeses, en una población pequeña, más de 100.000, fueron víctimas de los campos de exterminio. Mientras tanto, Otto Frank empieza a preparar un plan de huida o un plan de refugio. Y en esa sucursal, en ese almacén, donde solo se dedicaban las conservas de mermelada, Otto Frank prepara una guarida. Será en la guardilla, será en lo que él llama la casa de atrás. Desde la primavera-verano de 1941, empieza a preparar, comienza a preparar ese refugio, ese lugar. En principio, concebido para albergar a su familia, a los cuatro integrantes de la familia. La situación emperaba, por momentos. Mientras tanto, Margot y Anna, pues, siguen yendo a la escuela. Habían aprendido en irlandés muy rápidamente. Se han integrado en la vida social de Amsterdam. Tienen, incluso, una cuidadora que les relata cuentos. Los cuentos interesan muchísimo a Anna. Una imaginación, una mente muy despierta. Una chica que promete, que ya da algunos apuntes sobre cómo puede ser su futuro, su futuro literario. Como digo, los datos hacen pensar que la situación será insostenible en breve. Los alemanes dan el visto bueno para la creación de algunos campos en Polonia. Uno de ellos, el de Auschwitz, que tendrá tres fases diferentes. Y que se convertirá en el mayor cementerio de la historia. Con un millón y medio de fallecidos a lo largo de esos años. Lo cierto es que todavía cuesta pensar cómo es posible que en poco más de 40 meses se lograra exterminar a un millón y medio de personas. De ese millón y medio, un millón, más de un millón eran judíos. En Holanda se crean algunos campos de reclusión menor, vamos a llamarlo así, de tránsito, en los que los judíos holandeses van a parar a la espera de mejor destino. Casi todos fueron a Auschwitz. Pero a inicios del año 1942 ya comienza la persecución en serio. Los colaboracionistas holandeses trabajan muy duro para que las SS sepan en todo momento cuántos judíos holandeses hay, cuántos son refugiados, de qué familias son, cuál es su historia, qué se cuece en sus casas y a qué actividades comerciales se dedican. El 5 de julio de 1942 la alarma acunde en la familia Frank. Llega un policía y entrega un requerimiento. En la nota se puede leer que Margot Frank, de apenas 16 años, se debe presentar de inmediato en el cuartel general de las SS alemanas. Los padres no esperan más y deciden actuar. Para entonces el refugio, la casa de atrás, ya está más que lista. No pueden soportar que su hija mayor de tan solo 16 años vaya a parar a un campo de concentración. Por entonces las noticias ya no eran difusas, ya se sabía, era un dato fehaciente, que algo estaba ocurriendo con los judíos. Que en esos viajes infernales no iban a recibir tierras, ni iban a recibir otro tipo de trabajo, sino que iban a algo peor. Las noticias circulaban. Se sabía que ya se estaba masacrando al pueblo judío. Auschwitz estaba funcionando a pleno rendimiento desde el año 1940. Pero la familia Frank ya se había internado en esa casa de atrás. Habían logrado huir, momentáneamente, pero habían logrado huir. A los cuatro miembros de la familia, Otto, Edith, Margot y Ana, se sumaron los Van Pelfs. Y otro amigo, Fritsch Felper. En total, ocho. Los cuatro Frank, los tres Van Pelfs, los dos padres y el hijo, el pequeño Peter, y Fritsch. Juntos van a pasar veinticinco meses. Veinticinco angustiosos meses. En un diminuto reducto. Pero todavía con el optimismo de intuir que el final de aquella guerra devastadora no tardaría en llegar. Los refugiados tienen el pequeño consuelo de una radio. Una radio con la que sintonizan la BBC británica. Desde ella reciben noticias. Son conscientes que tarde o temprano se producirá la invasión de Europa. Que los aliados llegarán en su auxilio. Y que se acabará con aquella situación horrorosa. Pero los meses van pasando. Y nadie parece decir nada. No parece haber movimientos. Mientras tanto, Ana, Margot, Peter intentan llevar una vida académica más o menos normal. Reciben, toman clases de sus mayores. Y Ana ha comenzado a escribir. El 12 de junio de 1942 justo la fecha en la que cumplía 13 años recibió el mejor de los regalos. Un diario. Sus padres le hicieron ese regalo. Y aunque en principio no pensaba darle mucha utilidad desde que se internan en ese refugio en la casa de atrás, sí que Ana piensa en reflejar en ese papel por lo menos como situación de huida, de escape para su alma inquieta pues reflejar todo lo que está aconteciendo. Todo lo que está ocurriendo. Y las páginas del diario comienzan, comienzan a llenarse de palabras. Y en esas palabras de imprecedero recuerdo pues nos quedan los debates, la vida cotidiana, las ilusiones, los anhelos, las decepciones también. Ana lo cuenta todo. Lo escribe todo. Tan solo tiene el consuelo de esa radio, del murmurar de las aguas de un canal cercano, el Prince Grass, y el tañido de unas campanas que llega desde una iglesia cercana. Un tañido que en principio pone nerviosos a los miembros del forzoso grupo pero que a Ana les relaja porque esas campanas tañían cada 15 minutos. pero a Ana le dan confort. Piensa que la vida sigue y que ella debe estar ahí mirando desde esa pequeña ventana, desde su pequeña habitación, habitación que compartía con su hermana Margot. Su padre tuvo la delicadeza de entregarle unas postales. Ella era muy aficionada a los artistas de cine y tenía, coleccionaba postales, soñaba con el cine, le gustaba mucho pensar que podía ser actriz y su padre tuvo ese detalle de llevarle esas postales con las que decoró la pared y por lo menos eso dio ilusión a las jóvenes Frank. Con esas postales que ahí siguen, ahí siguen, pues Ana pudo por lo menos soñar. Yo os digo que era una situación muy complicada porque eran ocho personas en un habitáculo muy reducido con un pequeño aseo y una vida muy difícil, hombre, aliviada de alguna manera por los colaboradores de Otto Frank, sus empleados en el almacén de mermeladas que le surtían de provisiones incluso de libros, el caso de Meip, un joven empleado de Otto Frank que cada semana llevaba a los huidos, a los refugiados, cinco libros que lograba sacar de la biblioteca municipal. Decía Ana Frank en su diario que la llegada de esos cinco libros era como la llegada del maná, que era lo que más les ilusionaba, lo que más esperaban. Cinco libros que permitían soñar con la imaginación, que permitían por lo menos ser libres durante el tiempo que tardaba su lectura. los meses se sucedían, veranos tórridos, inviernos gélidos, pero aún así mantenían la esperanza de que la guerra acabase, de que pudieran reanudar sus vidas. Desgraciadamente no pudo ser así. tras veinticinco meses de internamiento, tras veinticinco meses en aquella guarida, en aquel refugio, en esa casa de atrás, alguien delató a los ocho miembros de ese grupo. El uno de agosto de 1944, Ana Frank dejaba sus últimos apuntes, ya no en el diario, porque había agotado las páginas del diario, ahora escribía en cualquier papel que encontrase, incluso en el reverso de algunas facturas, en libros de cuentas, escribía en cualquier sitio, necesitaba escapar, necesitaba huir. Ana tenía ya quince años y había pasado lo mejor de su adolescencia en aquel habitáculo, en aquella casa de atrás. El cuatro de agosto alguien delató a los Frank y a sus amigos. Todavía hoy en día se sigue especulando sobre quién pudo ser. Se habla de Meip, cosa improbable porque sentía mucho afecto por los Frank. Se habla de la esposa de un empleado temerosa de que al final fueran capturados y que su marido, empleado de los Frank, fuera envuelto en esa vorágine. Se habla de un antiguo socio de Otto, colaboracionista de los alemanes. Lo cierto es que no se puede aventurar quién o quiénes fueron los que delataron a los Frank. Lo cierto es que las SS llegaron a esa casa de atrás. Ana soltó su diario y quedó allí, perdido, olvidado. Los Frank y sus amigos fueron llevados a un campo de reclusión, a un campo de internamiento transitorio a la espera de un último viaje. En aquel tiempo la invasión ya se había producido. Los alemanes trataban de resistir el avance infrenable de los aliados. Canadienses, británicos, norteamericanos, franceses, todos luchaban contra los nazis. Holanda no tardaría en ser recuperada. Pero la fatalidad, la traición, la delación llegó a los Frank y el 3 de septiembre de 1944 fueron llevados a un tren macabro. Era el último, esa es la mala suerte, fue el último tren que salió de Alemania rumbo a Auschwitz. En ese tren mil judíos holandeses. Los últimos mil que fueron al campo de exterminio. Una desgracia para los Frank. Del campo, de reclusión del campo de internamiento llegaron a Auschwitz en un viaje infernal, patético. De esos mil, no muchos llegaron vivos. El infortunio se cebó en la familia Frank y en sus amigos. Únicamente Otto Frank sobrevivió a esos campos. En Auschwitz falleció Edith, Edith Hollander, la madre, la madre de Ana y Margot. Los soviéticos amenazaban con invadir Polonia, con recuperar Polonia y las SS se ocuparon en ese tiempo de intentar eliminar pruebas, de hacer volar los hornos crematorios, las cámaras de gas. Fue inútil porque había demasiada memoria en esas retinas de los judíos. Se acordaron de todo. Ana y Margot fueron llevadas al campo de reclusión de Bergen-Belsen y allí Margot contrajo el tifus falleciendo fatalmente. Ana Frank llegó a pensar que se había quedado sola, que toda su familia había fallecido. nunca llegó a saber que su padre sobrevivía a duras penas. Ella también contrajo el tifus y se dejó morir. Esto ocurrió el 12 de marzo de 1945. Con los soviéticos a punto de liberar Bergen-Belsen, a punto de liberar el campo, pero ya fue demasiado tarde para Ana Frank. Falleció con tan solo 15 años. como ella millones de homosexuales minusválidos, gitanos, judíos, millones en este genocidio absurdo, surrealista. Otto Frank sobrevivió, fue liberado y a duras penas, tras algunos meses de deambular por buena parte del territorio europeo, la cosa estaba francamente difícil, logró llegar a Ámsterdam. Allí alguien había recuperado el diario, decenas de traducciones, adaptaciones al teatro, al cine, la memoria viva de los judíos, Ana Frank convertida en un símbolo de ellos. Al fin y al cabo, se consiguió que no se olvidase la historia. Y algo fundamental para que no se olvidase ese momento terrible, fue el diario de esta joven adolescente, de esta joven alemana, que tuvo que vivir 25 meses en un habitáculo infame y que finalmente murió a consecuencia de la enfermedad en un campo de exterminio. Por eso debemos contar estas historias una y otra vez, que no se olviden, que no se vuelva a producir un episodio de estas características. Adolfo Hitler, con la piel gris, con un inicio de Parkinson, echándose cientos de gotas de cocaína en los ojos, se suicidó el 30 de abril de 1945. Heinrich Himmler hizo lo propio, su mujer también y sus seis hijos. Eva Braun, que se había casado con Hitler unos días antes, también. El final en ese búnker, el 1 de mayo, la bandera soviética ondeaban el Reichstag, era el fin de aquel imperio llamado a perdurar más de mil años. Pero que finalmente, tan solo pudo estar 12, suficientes para provocar el mayor horror de la historia, más de 60 millones de muertos. Por eso, hoy hemos dedicado nuestros pasajes de la historia a Anna Frank y a los millones de seres humanos que representó. Gracias.